Graciela Rojo Ángeles, 67 años, de Pachuca, Hidalgo. Los felicito a todos. Una pregunta. ¿Por qué a la señora Mariana nunca la entregan a la mesa? Siempre la tienen arrinconada. Me cae muy bien. Es muy buen elemento. Agradable, alegre. Y siempre está así, en el rincón. Ay, ¿por qué? A ver, Mariana, hazte para acá. ¿Estás arrinconada? No, yo estoy atrás de todos los compañeros, buscando las canciones, pendiente de apoyar. Y en cuanto le nace el capricho, el gusto, se levanta a bailar. Pero, ¿cuánto hace que te sientas ahí? Yo creo que ya años, ¿no? Como seis. No, no, pero no está arrinconada. Lo está diciendo ella. Por favor, no nos acusen de arrinconadores. Y sigue, Graciela. Aparte, esos bombones tienen algo en especial porque siempre están en la mesa. Yo siempre los veo ahí. ¿Te consta a ti? ¿Algo especial? ¿Cómo se llama? Que si te consta que siempre estén en la mesa. Sí. ¿Pero qué, no los cambian? Ah, no, sí. ¿Cuántos años? Ah, no, no son los mismos. Cambian, por supuesto. Siempre están en la mesa, pero son diferentes. Bueno. Sí, buenos días, señor Héctor. A sus órdenes, ¿con quién estoy hablando? De Pachuca. ¿De Pachuca? De Pachuca. ¿Con quién hablo en Pachuca? Juan Hernández, otro servidor. Don Juan Hernández, le escuchamos. Pues para mandar una felicitación a mi señora madre, la señora madre Teresa Soto de Hernández. En su santo cumple 89, o celebra 81 años. Ah, van a tener fiesta, reunión. Pues sí, un ratito. ¿Familiar? Pues sí. Dígale, dígale a su mamacita. Ah, pues muchas gracias, mamá, por estar aquí todavía con nosotros. Y pues un abrazote y un besote. Perfecto. ¿Y qué le cantamos? Pues alguna canción de Pedro Infante. Ándele, cómo no. Y este, ya a la mano. Claro que sí. Juan Hernández, de Pachuca, Hidalgo. Juan Hernández, de Pachuca. Para María Teresa. María Teresa Soto de Hernández. Va para allá. ¿Cuál dijo? ¿Cuál dijo? ¿Cuál dijo? No dijo. Una de Pedro Infante. Ah, cualquiera. Que la que ustedes gustaran. Pues él. ¿Dí cuál? Mía. De Pedro Infante. De Pedro. ¿Cuál? Mía. Ah. Yo creía que me estaba mandando al fondo, a la derecha. Para la señora María Teresa, de su hijo Juan Hernández, con mucho cariño por su cumpleaños, que cumple 81 años. Con nosotros, El Lurian Gato. Que dicha es tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón aquí. Bebiendo con ansiedad tu aliento, subiendo tu corazón, la vida. Hay gente que de dolor se muere, celosas por carecer de amor. Que importa a la gente así, si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Que dicha es tenerte así. Mi cielo, sintiendo tu corazón, bebiendo con ansiedad tu aliento. Sintiendo tu corazón, la vida. Sintiendo tu corazón, la vida. Hay gente que de dolor se muere, celosas por carecer de amor. Que importa a la gente así, si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!